El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, uno de los grandes referentes culturales en Colombia, compartirá en 2017, junto a 76 artistas y compañías nacionales e internacionales, grandes espectáculos de música, danza y artes escénicas. Del 12 al 15 de abril, en Semana Santa, se realizará el tercer Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Bogotá es la Rusia romántica. Una verdadera fiesta musical en torno a la música clásica, con 54 conciertos en 17 escenarios de 10 localidades, en las cuales se interpretarán obras de 16 compositores rusos. Como invitados a este festival estarán 19 solistas, 8 orquestas, 7 directores, 3 coros, 4 cuartetos y 3 tríos. A lo largo de todo el año se llevará a cabo la temporada Francia al Mayor, como parte de las celebraciones del Año Francia-Colombia 2017, que tiene como objetivo acompañar un año dedicado a afianzar la relación entre los dos países. Además, se realizará una propuesta integral de las Sinfonías de Tchaikovsky, la Orquesta Sinfónica Nacional del Estado de México, con el maestro Enrique Batis, el Kronos Quartet, el cuarteto Emerson y el pianista Javier Perianes, entre otros. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.